Yo dejé mi corazón, el solo vive, en un mágico rincón de mi Caribe. Una suave brisa me lo trajo desde el mar, y todo mi cuerpo se llenó con sus sueños. Desde ese momento tengo ya sabor a azar, desde ese momento tiene nombre mis besos. Yo dejé mi corazón donde ella vive, en un mágico rincón de mi Caribe.